El Jepri tiene aspiraciones Políticas Políticas No podemos ir ¿Qué hora es? ¿No son las 4 y cuarto todavía? No, no Yo pienso que ya con esta noticia yo escuché todo lo que tenía que escuchar durante esta semana Mentira Igual voy a hacer el programa de próximo lunes Pero, no, pero el Jepri tiene aspiraciones políticas Siempre y cuando La única condición sea Adivinen qué Adivinen Que lo pongan de Ministro de las Fuerzas Armadas Que Hipólito lo ponga El cantalino, el Jepri Que a Leonel Fernández le dé el visto bueno Exacto Únicamente el bueno es si Leonel le dice que sí Le dice acá Aparece que eres de la línea de Leonel Parece, no, mi amor, está más claro que el agua Claro, y ahí quedó la foto también Leonel está Mira esas fotos donde se ve próspero ¿Quién quiere al Jepri? En una de las instituciones del gobierno Quiero a Sergio, pero ¿Quién quería a Sergio? Nadie Y llegó a Político ¿Quién quería a Don Johnny Ventura? Es que tú no puedes comparar a Sergio, ¿verdad? Que sí hay dinero A Corporal quizás sí porque era popular en aquella época, pero igual no hizo nada Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Johnny Él sustituyó a Peña Gómez Al señor Francisco Peña Gómez Exacto Porque Peña en ese instante gana como político en el 94 Como candidato y no le quedó yo, tardó Johnny que aceptar Pero él no ganó Él no ganó por votación popular Quien ganó fue Peña Gómez Peña Gómez muere el 11 de mayo del 94, si no me equivoco Entonces quien era el subsíndico era Don Johnny Y Don Johnny automáticamente Pero no ganó Don Johnny Quien gana es Peña Gómez Peña Gómez muere Exacto Claro Entonces Jeffrey tiene aspiraciones, quizá entonces Va a recuperar sus caballos Logra recuperar las tierras Y los caballos que están donde le muertiquen Muy fuerte Qué fuerte que el intérprete de la canción Mi Tierra le hayan quitado las tierras Ay sí ¿Por qué pensaba en esa página? Vamos mal Ay sí Vamos mal Vamos mal